¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! vamos a hacer un hombre ahí está tu despensa tengo tu despensa aquí está es sal un kilo de sal y ya le traemos un kilo 15 días 15 días ni para el parque se va a hacer una cosa ahí está no, no, no vamos a priorizar después vamos a la marcha y le dejamos la aquí está aquí derecho si se la llevas a la siguiente de los muchachos se la llevan se la agarran con gusto porque ellos sí tienen el mejor tienen más necesidad pero no para esto frijol pinto también miren miren lo que me están dando una sopa miren un atún dos atunes y un litito de aceite miren es una vergüenza esto miren lo que es jencio te miren lo que es miren lo que es que es que es Gracias por ver el video.